¡Ja, ja, ja! Pati, nada más me ve con cara de... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que no fue diseñadora! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola mis capullitos, mis marianochos. Estuve investigando actividades para mí, para yo aprender, para esos momentos donde uno necesita ¡Ay! Como que sacar el estrés y relajarse. Y encontré actividades con cerámica. Pati Luévano, que es una artista plástica, me acompañó este fin de semana, me hizo el favor de venir desde Chihuahua y la verdad hicimos un par de piezas súper, súper, súper bonitas que aquí les comparto. ¡Los quiero! ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues, ¿qué creen? El día de hoy me encuentro con Pati Luévano, una chava que hace cosas en cerámica espectaculares y que viene desde Chihuahua. Gracias por estar aquí conmigo. Estamos en la Universidad de Anáhuac a la cual queremos darle un agradecimiento porque nos prestaron este taller, los hornos. Estoy nerviosa porque no sé qué me voy a poner a hacer. Yo era súper manual, todo esto me encantaba. Nunca llegué a pintar cerámica, pero sí pintaba... Ay, ¿cómo se llama? Las otras más sencillas, las figuritas que... ¿Como bizcocho ya o...? Sí, ándale. Mis figuritas que han visto en Navidad en mi casa, esas las hice yo. ¿Y con qué vamos a trabajar en Pati? Pues vamos a trabajar con farbutina, que es cerámica líquida, que tiene un exceso de agua y con moldes de yeso. Aquí el objetivo es hacer formas orgánicas que podamos manipular para poder reproducirlo un par de veces. Vamos a hacer como estas vasijas que son dobles. Que, bueno, aquí en México tenemos... Hay alguna cerámica que hacen, que tiene como este principio, ¿no? Que son varias capas y la calan para tener el fondo y la figura. Este es el calado. Ajá. Pero me inspiré en una cerámica japonesa que se llama Obori Samayaki, que lo que hacen son tazones para el té. Dos capas, entonces, los calados sirven para que el calor salga por ahí y pues puedas agarrarla. Y no te quemes, hoy está muy bueno. Sí. Entonces vamos a estar haciendo nuestro propio Obori Samayaki. Perfecto. Pues manos a la obra. Vamos a trabajar primero el calado y mientras hacemos la textura vamos a vaciar otra. Mira, como funciona la barbotina, es que vamos a... o sea, es completamente líquida, se echa el molde, tiene que ser de yeso, y el yeso lo que hace es que va absorbiendo pues el agua de la cerámica, generando un espesor, o sea, que ahí pues ya lo alcanzamos a ver, ¿no? Cuando ya tenemos el espesor que queremos, el exceso de barbotina, la regresamos a la pasta y la podemos volver a utilizar. Entonces ya después de un tiempo se seca, o sea, unos 10-20 minutos se seca y tenemos ya la figura en positivo, hueca. Pues ya esto se tiene que secar, después se lija, después se hornea, luego se esmalta, se vuelve a hornear y pues ya tenemos el objeto utilitario. que es necesario que tenga todo ese proceso para que pueda ser impermeable y ya nos funcione y lo podamos lavar, nos puede servir, por ejemplo, para contener plantas, para lo que sea. Entonces mientras nosotros trabajamos, cuidado, si quieres cojarla abajo, para que no se... Porque está suavecita, esto se deforma. Mientras nosotros trabajamos en el calado de esta pieza, vamos a vaciar otra pieza más, aquí. Vamos a batir porque se va decantando, entonces para que todo tenga la misma proporción de agua, es importante siempre estarla, pues incorporando. Ok. Si quieres vaciarlo, lo tenemos que vaciar siempre hasta el tope. Ok. Así, fluido, sin miedo. ¿Así? Sí, todo. Tope, 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 tope más. Hasta arriba. Incluso si se desborda una cosita, no pasa nada. Un poquito más. Y pues aquí, lo importante es que tenemos que tomar el tiempo, dependiendo de cuánto tiempo tomamos, es lo que va a espesarse la pasta. Hay que tomar el tiempo, es muy importante. Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar, te digo, es la textura, para que podamos tener esta cuestión del fondo y la figura. Está padrísimo. Entonces, mira, vamos a hacer primero un ensayo con este pajarito, este celerito, para que sientas la consistencia. ¡Jajarito! 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 ¿Puedo hacer cualquier figurita? Sí, si quieres, le puedes hacer un caladito, le puedes hacer como hoyitos, lo que tú quieras. Me está quedando medio feo, pero ahorita lo arreglo. Los pajaritos siempre se me han hecho como de enamorados, no sé por qué. Tortolitos. No me quedó tan bonito. Y aquí es también algo que es padre, es que lo puedes borrar y lo podemos volver a intentar. Le hice unos puntitos. No sé qué hacerle. Es que pinto muy feo. Pinto como niña de primaria. Pasé palitos uno y ya. ¡Jajajaja! 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 La práctica es ser maestra. ¡Jajajaja! Exacto, es que no le salen bien. No, y pues la primera vez siempre hay que... No, hay que practicar. Hay que practicar, sí. Bueno, a ver, ya está una florecita. ¿Le dejamos los puntitos o hacemos otra cosa? Como tú quieras. O sea, era solo para practicar. A ver, vamos a alisarlo mejor. ¿Cuál era? Es cualquier herramienta, así como el planeta. ¿Esta? Sí, también. Entonces, bueno, ya que practicamos, pues vamos a hacer la textura en esto. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer así como... En este puedo hacer como hoyitos. Sí, me gustó esto de como la doble vista. O sea, puedes hacer como hoyitos, ¿sí? Sí, claro. O puedes hacer solo puntitos, o puedes hacer lo que tú quieras. Como triangulitos, a ver, más minimalista. Sí. Como es así o así que a ojo de buen cubero, pues no... No está quedando tan parejito, pero bueno, es parte de... No, es parte del arte de la... Esto se rompió. Aquí, sí. Generalmente hay que agarrar las piezas, o sea, así, porque como todavía está muy frágil, pues la desprendes. Pero ahorita lo corregimos, no hay problema. Ok. No pasa nada. Para ti nada más me ve con cara de... Qué bueno que no fue diseñadora. Ay. Y ya sabes hasta dónde no nos vamos a pasar. Entonces le vienes así y pues empujamos lo que querías contar. Y listo. Y ya ahorita le damos el acabado ahí. No te preocupes. Ok. Ya le hice un hoyo aquí, a ver. O sea, lo que yo quiero es que me te quitó el triángulo, que no me quedó. Bueno, ya creo que quedó un poquito mejor de cómo estaba. Ok. Entonces esta pasta pues se puede volver a utilizar, no hay ningún problema. Entonces aquí lo importante es ver, o sea, cuando la pieza ya se está despegando del molde. Aquí, por ejemplo, esa línea nos indica que ya se está secando, o sea, esta pieza ya está seca. Cortamos este excedente para que no se nos vaya a dañar la pieza. Y ya la podemos dejar en esta, o sea, en esta dirección, digamos, en este sentido, porque como ya no está escurriendo, pues ya no se va a dañar la pieza. Y pues esos son los colores que traje, que pues son colores que yo utilizo más o menos seguido. Esta pintura pues se aplica desde esta fase que está crudo, y entonces a la hora de tomar la pieza bizcocho, que es la primer quema, que se hace alrededor de mil grados, pues esta pintura se mezcla, no se funde con la pieza, es de la misma pasta. Y entonces al momento de esmaltar, pues ya nos ahorramos un paso. O sea, muchas veces las pinturas pues como están hechas de la misma pasta, incluso no se nota, ¿no? No se nota donde estamos pintando, pero es parte pues de lo mágico de este material también. O sea, que se noten los brochazos, que se note como la expresión, ¿no? La mano humana. Y realmente también lo padre es que hasta que abrimos el horno, pues sabemos cómo nos quedó, ¿no? Es muy sorprendente. Y entonces lo vamos a colocar aquí en el horno. Así. Y el chiste es mover esto y la herramienta la vamos a dejar fija. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar para que nos salga completamente circular. O lo más posible. ¡Oh, oh! ¡Ups! Casi. Ahí está, casi. Listo. Ahí está. Pues con esto. ¡Listo! Despegado, salió. Está súper húmedo. Sí. ¡Ay, no lo quiero romper! Y vamos a generar textura, tío, donde vamos a pegar, ¿no? Vamos a incorporarlo. Ok. Entonces lo agarramos con mucho cuidado. Ok. Y pues lo vamos a meter lo más que se deje, ¿no? No lo vamos a forzar de más. Y eso es lo que nos va a ayudar a que no se vea así como el escalón, ¿no? Que se vea como si fuera una sola pieza. Y ahorita ya, otra vez con una herramienta ahí de textura, las juntamos ahora sí ya las dos partes. Y arreglando aquí todos los problemas de la vida haciendo una pieza de cerrado. Totalmente. Si te relaja, saca tu frustración. Y sales muy relajado. Bueno, pues la ponemos, hay que esperar a juntar más piezas para que valga la pena la quema, ¿no? Claro. Y ya una vez que se llena, pues lo metemos a quemar. La primera fase es bizcocho, se quema alrededor de mil grados. Dura siete horas el horno prendido. Mil grados y siete horas. ¡Wow! Y luego pues en lo que se enfría, esmaltamos, volvemos a quemar a mil ciento cincuenta. No, perdón, a mil cincuenta. Bueno, como en un mes, les presento la siguiente parte del vlog, donde... Ya estoy apresada. Pat, muchísimas gracias. Conozcan por favor la línea Pato Negro, que aquí abajo les vamos a poner todos los Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Y muchas gracias por tu tiempo. Gracias. No, por la invitación. Todo la gente de Chihuahua, aprovechen los talleres. Ahí los esperamos. ¿Ustedes opinen? ¿Cómo? No se rían. ¿Cómo me quedaron las piezas? Es mi primera vez haciendo cerámica. Creo que lo hice muy bien para hacer la primera vez. Aquí está esta encuesta. Si lo hice muy bien, pues pongan aquí un sí. Si creen que no, pues denle click en el no. Si les gustó este vlog, denle like, compártanlo. Si están buscando actividades, manualidades, todo esto, aprender cosas de artes plásticas, pues compartan este vlog. Y no se te olvide suscribirte si eres un nuevo capullo o marianocho. ¡Los quiero! ¡Nos vemos el próximo martes! ¡Suscríbete al canal!